No sé si conocéis este dato, pero el otro día estaba navegando por internet y me encontré con una página de claves de Steam que vende los juegos más baratos. Esto no es una promo, no tiene nada que ver con eso. Por no ser una promo ni siquiera voy a mencionar la página web que era, pero bueno, si la página web ve este vídeo y quiere promocionarme de alguna manera, estoy abierto a conversar. La cosa es que hay páginas web que venden claves aleatorias de Steam, es decir, tú compras un paquete de 10 claves por un precio bastante reducido sin saber qué juegos son y te la juegas. Te puede tocar un juego medianamente bueno, tampoco son muy buenos los juegos que te tocan, quiero decir, o una tremenda basura. Así que he querido hacer un vídeo de eso abriendo 5 claves aleatorias completamente y probando los juegos para ver qué tal están. Hay algunas claves repetidas de juegos que ya tengo, así que al final de este vídeo las voy a sortear, ¿vale? Quedaros hasta el final porque luego os voy a contar qué tenéis que hacer para ganar una de las claves. Y ya está, yo no tengo nada más que decir, así que dentro vídeo... Eso se sigue diciendo. 770 megas, no pinta bien, no voy a mirar absolutamente nada del juego antes de jugarlo, porque quiero dejarme sorprender, supuestamente. Vamos a jugar y vamos a jugar el tutorial. Como sea un juego de estrategia, lo voy a quitar conforme aparezca en pantalla. ¡Sale españita! No es estrategia, pero sí lo es, ¿eh? Haz clic en despegar, despegar. Yo voy cumpliendo órdenes. Cuando fijas una ruta, por ejemplo, un portal, tu capitán se dirigirá. Selecciona un portal. ¿Esto es un portal? ¿Qué es un portal? Tengo aquí diferentes compañeros. Está O'Reilly, Ávila, Morelli, Kelly, Simon y... Es un juego bastante frenético, ¿no? Estamos divirtiéndonos todos. Es un juego... Es un juego en el que me estoy divirtiendo bastante, la verdad. Es un juego que yo diría que... Que se ha pirado. Pero ¿dónde vas? ¿Pero por qué no va a donde tiene que ir? Es que no lo estoy entendiendo. Bueno... Quiero ver qué dice la gente de este juego porque me raya un poco. O sea, tiene 1.300 valoraciones positivas. Pues no es tan viejo el juego, ¿eh? Claro, yo... Seguramente no lo ya entendí. Cuesta 25 pavos. Increíble. Everhood. Este me suena de algo. Everhood. Va a ser una fumada de porro increíble, ¿no? Nos alegramos de verte. Para entrar a este reino debes dejar atrás tu humanidad. Abandonar tu vida del tiempo y aceptar la inmortalidad. Joder, me ofreces cosas buenas. Puedes marcharte y volver, al contrario que tu vida actual en la que solo hay una salida. La muerte, ¿no? Accedes a abandonar la humanidad, el tiempo y aceptar la inmortalidad. Coño, que sí, coño. Excelente. Al igual que en el mundo humano, los detalles de tu objetivo están borrosos, pero el camino está claro. Al fin y al cabo, es para que lo disfrutes. ¿Para que disfrute de qué? De un texto. De lo que te falta un brazo. No te puedo dejar seguir hasta que sepa si puedes defenderte. Esto va a ser Undertale 100%. Míralo, míralo, míralo. Es una copia de Undertale. ¿Qué es esto? La música está increíble, ¿no? Uy, Dios. Coño. No me voy ni a mover. Me van a matar, ¿verdad? Claro, lo que me sea mal de este tipo de vídeos es que esta serie ya la empecé hace un tiempo, ¿vale? Y la gracia estaba en que me tocaba jugar a juegos de mierda. No sé muy bien exactamente en qué consiste, en general, este juego. Porque de momento es andar por un sitio que parece un bosque, porque yo interpreto que es un bosque, con gente a la que le gusta el musicote. Buenas tardes. Dime que no te tengo que dar nada para que me dejes pasar. Necesitas... Joder, lo primero que me ha dicho. 20 schums. ¿Deseas retirar Schmux? Por supuesto, siempre. Para retirar Schmux, inserte su alma. Hostia, es un combate, ¿no? Un combate contra el cajero automático. Como en la vida real. ¡Coño! Yo no sé que te lo han dicho y ni siquiera me estás disparando a mí. No estás haciendo nada. O sea, puedes parar cuando quieras, ¿eh? Me encanta bailar. Es lo mejor del mundo, pero también me gusta la sangre. Y me está entrando sed. Pues puedes chuparme toda la po... A este le cuelga un moco. No solo ven espacios sociales como este. Nosferachos. Por aquí tengo que pegarme... ¡Oi bo! ¡Oi bo! Una bebida de dos millones de Schmux. ¿Tienes algo que decir? En tu defensa, era mi primerito día. Parece que no sabes dónde te has metido, niñato. Soy un VIP y los liantes como tú no se van de rositas. Hostia, 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 hostias. Se está volviendo lo... Me mató. Me mató y no lo voy a reintentar porque hay más juegos a los que jugar, pero este me ha molado que flipas, ¿eh? Joder, la banda sonora, hostia, extremadamente positivas. 8.000 valoraciones positivas del juego, ¿eh? Es una experiencia parecida en ingerir 30 kilos de hongos de dudosa procedencia mientras escuchas buena música. Me siento identificado. Relel. 17 gigas de juego que me estás contando, chaval. O sea, me va a tocar hasta esperar. Va a ser un juego de zombies... Super pocho, ¿no? Más que cajeando claves random en Steam, esta serie debería llamarse catando tutoriales mohosos. ¿Puedo correr? Es en primera persona. Oye, pero este juego... Vale, ¿qué hago? Aprende sobre la defensa contra los daños. Presiona J para detalles. Una polla, me voy a leer el tutorial. Un nabo. Vale. Escapa de la sala de controles. Entiendo que... Hostias. Tampoco quiero asustarme, ¿vale? Tenemos medidores de comida, de agua y de movidas, así que entiendo que será en parte un poco un survival, ¿no? Hostia, este hombre... Mmm... Mmm... ¿Las puedo pisar? No me interesa lo que me cuentes. Esta persona está bien jodida. Me voy a agachar, ¿vale? Vale, así puedo correr. ¡Ay! Y me cago en su putísima madre. Hostia, esto... O sea, ¿me vais a dar en serio la crowbar del... Del Half-Life? De puta madre, loco. Hostia, pero aquí hay un montón de comidita, ¿no? Comidita para mí. No... No quiero jugar en sigilo, ¿eh? No... ¡Ay, que me ha visto! ¡Era broma! Toma una piedra. Oye, ¿se esquiva? Toma una piedra. ¿Lo puedo matar con una piedra? ¡Ah, piedra! ¡Que se cura! ¡Mi cara te vas a curar, pedazo de payaso! ¿Y si te diera una piedra? ¡Eh! ¿Pero este... ¿Pero este esquema de combate? ¿Por qué? Me pregunto si este ascensor... ...me sacará del prólogo. Perfecto. Lo que sigo es sin entender de qué va. El juego es como una especie de forest o algo así. En un mapa de mundo abierto, ¿no? Entiendo que será survival de alguna manera. ¿Qué coño me estás contando? ¿Por qué me asustan así? Hostia, hay luz. Era un juego de terror. Increíble. Encuentra la baliza de la esperanza. ¿Pero qué es esta? ¿Hay un mapa o algo? Hostia, pero esto es una... Esto es una gran... Pero bueno. Es un mapa grande. Es un survival. Vale. Hay un zombie. Lo voy a matar porque igual tiene loot. Y si tiene loot, significa que a mí me van a dar cosas. Hola, buenas tardes. Eh... Un momento, un momento, un momento. Me está reventando, ¿eh? Me está reventando, me está reventando. ¡Estoy sangrando! ¡Piedra! Increíble, infalible. Increíble. Vamos a darle a base y vamos a darle a salir del juego porque... Quiero decir, suficiente. Es un juego que vale 25 pavos, ¿eh? Es que no es tan mal, quiero decir. Si tiene pinta de ser un... Este pavo lo ha echado 80 horas, ¿eh? Pero mucho texto, compañero. Yo no voy a leer esto. Swine. Hostia, no. Esto es un juego de tanques. Si es el juego de tanques que creo... ¿Qué tal si Steam me reconoce lo que estoy escribiendo? Es este juego, ¿eh? Si es un juego de tanques y estrategia, os voy a regalar la clave porque yo a esto no voy a jugar ni harto de vino. Un nabo. Voy a jugar yo a esto. Yo lo siento. Los RTS soy incapaz. No lo quiero. Para vosotros. Ale. Building World Map. Se está generando proceduralmente. ¿Qué es este juego? ¿Y por qué me llama tanto la atención? ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? Hostia, pero... Pero bueno, pero cuánta violencia de golpe, ¿no? Oye, la sensación de dar hostias no está mal. Del todo. ¡Hala, güey! Ah, que sí. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Cuánta violencia. Que te mato, ¿eh? O sea, yo me voy de aquí, ¿no? Vale. Voy hacia arriba. Esto es un roguelike. No sé muy bien qué es. Tiene pinta de ser un juego un poco cutre. No os voy a engañar. No. ¿Cómo que me depresenta? ¿Me lo explica alguien? No, no me lo explica nadie. Ah, vale. A la... A la... A la... A la... A la X... A la F... A la Q... A la Z... A la Q... A la Z... Bueno... Literalmente dejé de grabar este juego porque no estaba entendiendo cómo funcionaba y me daba bastante pereza enterarme donde estaba gustando mucho, según se puede ver. En cuanto al sorteo. El sorteo lo voy a hacer por Twitter y por Instagram, ¿vale? No os voy a decir los juegos que son, ¿vale? Bueno, igual sí. Igual lo pongo por aquí, los juegos que son. Y lo voy a hacer por Twitter y por Instagram. Me tenéis que seguir en Twitter y por Instagram y escribirme un mensaje privado o mencionarme o lo que sea diciendo, hola, participo en el sorteo. No voy a subir un vídeo por aquí en YouTube avisando porque no quiero llenar mi canal de clips de 30 segundos de sorteos. Así que, si ha pasado una semana y no has recibido un código, significa que, pues, que no lo has ganado. Más allá de esto, más allá de esto no tengo nada que decir. Like, suscríbete, suscríbete. ¿Por qué no estás suscrito ya? Que te suscribas, suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!